Música Muy buenas a todos paseantes de youtube Que tal como estais? Bienvenidos a la sexta entrega de este episodio cuarto Vamos a acabar el episodio cuarto a lo grande Con un episodio llamado el ataque de los rebeldes Es como que vamos a pillar una nave Y vamos a ir a por la estrella de la muerte Va a ser eso? Dime que es eso Bueno por lo menos aquí tenemos los planes de la estrella de la muerte Luke dejaba aquella especie como de bomba Que se colaba por aquel agujero Se metía en el núcleo de la estrella de la muerte y explotaba Eso es lo que se llama un bug Físico, metafísico, orgánico Y vamos, espectacular Y la idea Que todo está perfecto señor Vader Está todo espectacular Y efectivamente parece que vamos a ser Luke Skywalker A los mandos de los X-Wing De la tropa de X-Wing O no me digas que es gameplay aéreo esto tío Me vuelvo loco Ay dios mío Bueno en principio la acción es aérea Ahora que sea no sea aéreo Hostia puta chaval Bueno pues va a ser un A ver como se dispara aquí Vale muy bien Perfecto Esto Tres Torpedos Con la J A ver que pasa He fallado tío Ay la hostia Ay la hostia Pues no lo que no he fallado Que al final he dado No se ni como Pero bueno Hostia no tengo ni idea de como va esto tío Aquí hay que disparar mierdas Porque están saliendo a saco ¿Verdad? Si, 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 si Fuera, fuera, fuera Bueno pues No se Tengo una especie como de Mierdas Y no se ni como van tío O sea no Que coño me esta disparando tío Uh Vaya volteo he pegado ahí no Bueno, 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 bueno Ah mira, mira Eso es lo que tengo que disparar Vale, 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 vale Coño que no se ni como va esto tío Ahí hay mas no De esas mierdas Pero no tengo Ah vale, vale, vale Vale, vale, vale Que se pillan aquí Vale, 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 vale Pues voy Olo Me han reventado Lo que yo te diga nene Vale, están aquí Vale, vale Tengo que evitar Vale, vale Vamos a reventar estas mierdas Ay la hostia Ah vale, vale Tengo que ir una por una Y hay cinco o cuatro Cuatro El botón rojo también O no Joder Que putos pesados esta peña ¿No? ¿Qué más me falta? Bueno, vamos a recopilar Los torpedos estos Ah vale, vale Igual se petaba así directo Yo soy así de subnormal Ah vale, pues no ¿Esto qué pasa? ¿Que no se abre? Ah vale, coño Que hay más Hostia puta tío O se acaban de abrir ahora Igual Porque antes no los había visto Las cosas como son Vale, vale Muy bien Tengo que pillar más torpedos Bueno, voy a destrozar este Y ahora vamos a por los torpedos Yo voy disparando ¿Sabes? Porque Con lo que me encuentro en el camino Ya Como no hay fuego amigo Creo Pues Eso que me llevo Ah, muy bien Se la ha comido este subnormal Y la que me queda Es esta Que se la ha comido Un puto TIE Fighter Madre que los parió Uh Habéis tragado ahí Eh La paradinha Bien Bueno Ahora ya está ¿No? Bueno, ¿qué? ¿Peta o no? Muy bien Ha petado Hostia Estoy a full, eh Con Y ahora que Uh, no Estoy a full Le pilla un montón De piezas de lego, eh Bueno El señor Vader Está un poco enfadado Se va a pillar Él una nave Directamente Y va a venir a por mí Creo Va a venir a por mí Lo que yo te diga Míratelo Joder En principio En la película No había enfrentamiento Sí que Hostia Nene Hostia Nene ¿Pero esto qué es? Que vienen a por mi asaco Tío Ala, 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 ala ¿De qué van, tío? Lo que pasa es que Lo que sí que puedo hacer Ololos No sé si Igual es cinemática ya He llegado a donde debía Esto no sé si es gameplay No, es cinemática Vale Le han dado Ahí Han Solo Ahí a tope Ahí con el halcón milenario Qué grande Qué épico este final, tío Qué épiquísimo Darth Vader Que se va a tomar por saco Y ahora es cuando yo Tengo que pegar un tiro Ahí certero Utiliza la fuerza, Luke Este es el agujero ese Hostia puta Lo cae aquí, nene Lo cae aquí, nene Hostia puta Primero voy a limpiar Todo esto porque Aquí hay de mierda Que no te puedes ni imaginar ¿Sabes? Ahora estoy llenándome De piezas de Lego, eh Creo que he llegado al tope True Jedi Ole Bueno, ¿y ahora qué? Vale, pero tengo que pillar Un torpedo de esos, ¿no? Que no sé ni dónde estarán Creo que sí Creo que es por aquí Porque me estaban siguiendo Luego de... Míralo Están aquí Está aquí Está aquí Mierda Que me vuelven a seguir, tío Pero dejadme en paz, coño Joder, me han reventado, tío Pesados Vale, vale Una peta, una peta, una peta Una peta A ver si peta el otro también Estoy haciendo aquí la 314 sin parar Vale, vale, vale Perfecto Toma, petao Vámonos, vámonos A ver, en principio es Mete la look Mete la look Esto es cuestión de metar Qué pesados, tío Estos ya deben de ser los últimos No entiendo Vale Estoy pillando Una... Un arte Cargándome a los putos Tie Fighters, tío Que flipas, tío Tantos años jugando con los Tie Fighters Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mételo dentro Sí Qué épico, tío Me ha encantado esta misión, eh Me ha encantado, tío Me ha puto encantado Ja, 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 ja Venga Hasta luego, Lucas Se mete ese misil Por dentro De la nave Llega al núcleo Y... Boom Ha estado yo sincronizado, eh Mira Ha pasado ahí un Stormtrooper Venga Toma, hostia Espectacular Pues bueno Hemos completado el episodio cuarto Mira lo que a gusto se ha quedado Evidentemente Darth Vader se ha salvado Se va a tomar por culo con su nave y tal Eh Pero... Bueno, un episodio que está de puta madre, eh ¿No? Este último Acaba, vamos Arriba, arriba del todo Y nos vamos a celebrar, ¿no? En principio acaba como una especie como de fiesta, ¿no? Level complete No, ya la fiesta para otro día Pues bueno Eh... Si queréis que continúe con el episodio quinto Pues me... Que será el Imperio Contraataca Pues... Oye, coño Decídmelo Porque... Porque realmente No sé, os noto muy callados Decidlo Siete y continúa No, no hace falta Cansa No nos interesa Fijaros que he pillado el 100% en principio Ole, True Jedi Un Jedi de verdad Cabo, oye A lo grande No me pedíais que las pillase todas Pues ahí está Tú, todas Ah, espérate 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 Que sí Que al final sí que hay cinemáticas ¿Sabes? Va por vosotros, eh Va por vosotros Aquí nos van a condecorar ¿No? La princesa de ella nos condecora ¡Eh, pecha! Que somos aquí los putos Amos Que nos hemos cargado de la estrella de muerte Lo que pasa es que no saben Es que hay otra en proceso También, ¿sabes? Tienen otra Ahí es la... 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 La 2.0, ¿no? Que es la buena, dijéramos Que te lo vas a cargar C3PO Y... Pero bueno, oye Dejemos que disfruten, ¿no? De su momento Este es su momentazo ¿Eh? Vamos a darles un aplauso ahí Y les dejamos que se vayan ¡Vamos a darles un aplauso ahí! ¡Vamos a darles un aplauso ahí! ¡Vamos a darles un aplauso ahí! ¡Vamos a darles un aplauso ahí!